Sanamos, perdimos, vivo a los divertidos Yo recuerdo el primer día que vine a verte Incluso estaba orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el caco Toda mi vida con esta pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esta canción Lo que a mí me mueve y lo que me prende en llamas Es definitivamente el fútbol y la música Cantar para Nacional representa un orgullo muy grande en mi vida Porque yo desde pelado, desde que tengo uso de razón Soy hincha nacional, es un tema de familia Lo heredé de mis padres Yo siempre, desde muy pequeñito Desde muy tempranada empecé a componer Y se me da la facilidad como de expresar pues Por medio de la música cosas que siento, cosas que veo Cantar para Nacional es más que eso, pues es más que como suena Es cantarle a un estadio lleno, es cantarle a familias que toda la vida han seguido un equipo Es cantarle a mi papá, porque mi papá es un hincha morir de Nacional Entonces más que cantarle a un equipo Es como cantarle a un montón de cosas que abarca el fútbol Mi papá siempre verdó lagas Me traían al estadio desde pelado Me iban a dañar los riñones Me traían en guayos Con el uniforme de Higuita O con el uniforme de Aristi Yo recuerdo que a mí me traían chiquitico al estadio Con cada uniforme y cada cosa Y tener la oportunidad de hoy cantarle a Nacional Que fue algo que decidí hacer en mi vida Que fue cantar lo que me hace feliz Lo que me produce pasión Que mejor que mezclar la música y el fútbol Que son los dos motores de mi vida Las dos cosas que mueven la vida mía hoy Diferente a la hija mía Yo me levanto pensando en el partido En cómo va a formar En cómo vamos a plantear el partido Cómo nos vamos a parar en la cancha Pienso en todo Pienso en los muchachos que están en Uruguay En este momento Prendidos en una fiesta Esperando que Nacional les dé un triunfo Y los premie por el gran esfuerzo que hicieron viajando Entonces yo pienso en todo siempre Para mí escribe Nacional Es muy fácil Si me pones ya mismo y agarro la guitarra Te aseguro que alguna cosa me sale Porque es muy fácil A mí las canciones para Nacional me fluyen Como en la vida le fluye a uno todo lo que quiere Cantarle a Nacional al fútbol Pues es algo muy bacano Porque en realidad El pago lo recibe uno Es cuando la gente te ve en la calle Y te dice Vos cantas esta canción Nacional O te viene el estadio tocando Entonces es muy gratificante A ver, para mí A mí me queda como fácil expresar El amor en las canciones Y yo en realidad me he enamorado pocas veces en mi vida Yo le tengo amor a mi mamá Le tengo amor a mi hija Y le he tenido amor a mujeres que han pasado por la vida mía Pero hay un amor especial Que no es Pues que es como un amor intangible Porque yo por ejemplo Mi mamá la podía abrazar A mi hija la abrazo A mis chicas les di cariño Pero en realidad El amor por Nacional Como les digo es un intangible Es porque a la gente le pregunta a uno Hombre, esos 11 pendejos que le dan a ustedes En la vida O esas camisetas que les va a pagar los servicios Pero si Nacional anda bien Yo ando bien Y si Nacional anda mal Yo estoy mal Y es algo que no se puede explicar Cantarle Cantarle a Nacional Nuevamente lo digo Es como Cantarle a muchas familias A niños Que son hinchas desde muy pequeñitos A abuelitos Señoras En realidad uno le está cantando eso a un pueblo Escuchar una canción que yo escribí Cantada por muchas personas Es muy emocionante Nosotros tenemos la dicha Pues Yo me acuerdo cuando yo estaba pelado Que veía conciertos de Guns N' Roses Y yo decía Uy, como será uno sentir que Toda esa multitud le cante a uno Porque Axel tocaba la canción Y Y todo el mundo la cantaba a todo pulmón Yo decía ¿Cómo será uno tener Un estadio lleno a favor de uno Y una canción que uno escribió? Y a mí me ha pasado eso Por suerte Es muy gratificante Cantarle al fútbol Porque O personalmente para mí Pues porque He podido Aparte de hacer muchos contactos Pues importantes Como La parte musical He sentido desde muy cerquita Esa pasión Cuando Salen los jugadores a la cancha Porque uno está ahí abajo Tocando pues al lado de ellos Entonces Me parece Algo muy grande Pues esa energía Que se siente Un estadio lleno Gritándole A uno Pues cuando está tocando A los jugadores Yo tengo mi proyecto Musical Pues personal Que se llama Adrian Música Y he podido Sentir cosas muy grandes Con canciones mías Por decir Cuando suenan en radio Y eso Pero es muy diferente Cuando vos vas caminando En la calle Y Y te dicen Ey, cierto que vos cantas Es la canción de Aristi Son como sentimientos diferentes Igual de grandes pues Pero diferentes Yo he tenido la fortuna De tocar en una final Donde la cancha está llena Y una canción que yo escribí Que es la que estoy cantando Acá en este momento Que se la escribí a mi hija La canta todo el mundo Es una canción Que se hizo muy popular Y yo ver que 44 mil personas Cantan mi canción Al mismo tiempo Para mí es una locura Voy en el carro Y por ahí Como todo está grabado La escucho sonar En el carro del vecino Entro a una unidad A hacer una visita X A una persona Y en el equipo de la casa Está sonando una canción Que yo escribí Y eso definitivamente Uno lo tiene que llenar De orgullo Y eso es lo que hace Nacional Nacional es un Es un clamor popular Nacional es el verdadero Equipo del pueblo Es el equipo que fundó Un sindicato Que fundó la gente Que fundó la clase obrera Cuando se llamó Unión Indulana Así que eso es lo que genera El verde Pasiones en todos los estratos Pasiones en todas las esferas Nacional es el verdadero Equipo del pueblo El destino te vistió de verde Como tu nacional Como tu verde del alma Me parece muy importante la labor Que hay detrás Que hay detrás del equipo Y es la de la barra Porque uno ve que Muchos jóvenes Que de pronto No sé Perdidos en la calle O en drogas Y así Y me ha tocado ver que Gracias a la barra Consiguen un empleo Sea en una tienda De Nacional O cualquier cosa Pues de la barra Y se ocupan Consiguen trabajo Y uno los ve regenerados Pues ya personas Ciudadanos Bien Gracias por el gol Y por tu verde pasión A ti A ti Aristi A ti Te deseamos lo mejor Aristi A ti Vale la pena cantar por el verde Porque el verde es la alegría misma El verde es el que le da la comida a muchas personas Nacional fácilmente te llena un estadio Donde va a jugar Los otros equipos esperan Que Nacional Vaya para arreglarles la platica de la nómina Definitivamente Nacional Es lo más grande y lo más hermoso Yo recuerdo el primer día Que vine a verte Y Cuncho estaba orgulloso Por verme de verde De la cuna hasta el cajón Toda mi vida con esta pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esta canción ¿Cómo no vale la pena cantarle a lo que le mueve el corazón a miles de personas? A millones de personas Nacional le prende la ilusión a todos Nacional es el equipo que a todos nos regala sonrisas Yo soy del verde, soy feliz Nuestra ceremonia dominical Un oficial de grabador en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos